y una se usaba mucho en aquel entonces hacer una una pila alta en la esquina para echarle agua y ahí tomaba uno le ponía un humate y ahí tomaba agua la pila de agua y esto se ponen en el techo no se ponía en una esquina esquina en una esquina y hacían la pilita una pilita que agarraba más o menos unos facilito unos 50 litros no no llegaba así si más o menos 50 litros de agua que allí lo que lo que lo que ahí tomaban no había ningún filtro que diga que está filtrada nada de vez en cuando en la mañana amaneció una rata ahí adentro que venía a tomar agua y se le decía honda cuando estaba llena como estaba bien de madita y bien hecha muy bien hecha con cemento se rebalaba y caía adentro vamos a tirar todo al agua y a lavarla y echarle nueva y nunca se puede decir nadie se puso malo por lo que usted escuchado de alguien en el rancho que por el gran que no porque no limpiarla o por no no es cada dos días mi mamá se encargada con la muchacha que lavarla y todo hicimos una